Por tener nexos con diferentes partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral declaró improcedente 22 solicitudes de inscripción de candidatos independientes. Según el TSE, en las declaraciones improcedentes se expone que está prohibido la postulación como candidatos no partidarios a personas que estén o hayan estado afiliadas a partidos políticos durante los tres años previos a la elección. La Fiscalía abrirá investigación por incumplimiento de medida cautelar de la sala que le ordenó al gobierno dejar de exigir una prueba PCR negativa a coronavirus como requisito para el retorno de salvadoreños y residentes permanentes a su país. El gobierno incumplió la resolución de la sala y, por tanto, la Fiscalía abrirá una investigación para establecer el cometimiento de delitos y deducir responsabilidades de los funcionarios de este gobierno que puedan estar involucrados ante la presunta desobediencia al no acatar la medida cautelar impuesta. El miércoles se realizaron mil pruebas PCR para detectar casos de COVID-19 en el municipio de San Salvador. Para ello se ubicaron cabinas en cuatro puntos, uno en la Plaza Salvador del Mundo, otro en la Plaza Gerardo Barrios, también en el Reloj de Flores y en la ex Casa Presidencial de San Jacinto. El 22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el Decreto 661 con la Ley Especial de Emergencia, Atención de la Salud y Reapertura de la Economía. Su publicación se dio luego de 34 días de que la Sala de lo Constitucional le ordenara al presidente Nayib Bukele firmarlo. Al declarar que los artículos en los que se regula la reapertura económica no son inconstitucionales. El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, pidió este martes al presidente Nayib Bukele y a su ministro de defensa, René Merino Monroy, que expliquen si el bloqueo a la inspección judicial de los archivos de la Fuerza Armada fue ordenada por ellos. El ministro de la defensa señaló que lo que el ejército hace es respetar la Constitución. El vicepresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mosote, José Cruz Vigil del CID, dice que los familiares de las víctimas de la masacre se sienten marginados, despreciados y burlados. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, se ha sumado a la condena internacional por la obstaculización del gobierno de Nayib Bukele a que se acceda a los archivos militares relacionados al caso de la masacre de El Mosote.